En Soto la Marina, avanzamos. Con el apoyo del gobernador Eugenio Hernández, unidos avanzamos con Más de mil familias beneficiadas con tinacos. La rehabilitación de los sistemas de agua en la pesca. La modernización de la carretera Soto la Marina-La Pesca. Energía eléctrica en los ejidos Francisco Villa. Los Bellos y Guayabas. La construcción de calles laterales en el boulevard Soto la Marina y la pavimentación de la calle Enrique Cárdenas González. Y el proyecto turístico La Pesca, el más ambicioso de los últimos años. Con hechos a la vista de todos, Soto la Marina crece y se fortalece. En Tamaulipas, avanzamos. En Tamaulipas, avanzamos.